Hola cine fanáticos y fanáticos de DC, después de unos meses regresamos con la segunda temporada de Superman & Lois. Si no viste la primera o solo quieres repasarla, te dejo aquí arriba el resumen de la primera temporada. No siendo más, te resumo con spoiler, el capítulo 1 de la temporada 2 de Superman & Lois. Suscríbete si te gusta esta serie para no perderte el resumen de ningún capítulo. Todo empieza donde terminó la primera temporada con la hija de Irons llegando a este universo. Ella corre hacia Lois creyendo que es su mamá pero a Irons la detiene en seco y le dice, no, 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 no es tu madre. Se la lleva a la caravana para ponerla al tanto y explicarle todo. Tres meses después, en casa, Lois está revisando candidatos para contratar en el periódico local como periodistas. Además, en la noche tendrán una cena con Lana y su familia en su casa. Por eso, Jordan prepara un regalo para su novia. Clark le recuerda a Lois que es el primer día de escuela de Natalie y que si la llamará o le dirá algo. Lois dice, ella ni me habla de más no sé qué decirle. En Smallville están vendiendo productos de Superman para incentivar el turismo en la ciudad y los habitantes lo aman por haberlo salvado de Morgan Edge. Lana recibe a su hija que estuvo en un campamento de verano pero llega algo extraña. Al llegar al periódico, su compañera le dice a Lois, oye, has rechazado a todos los que he traído porque no son suficientemente buenos o porque no son perfectos. ¿Sabes? Nadie es perfecto. Debemos ceder un poco con los próximos candidatos o nos gastaremos otro mes sin sentido haciendo entrevistas. Y ella dice, vale, vale, vamos a ser un poco más livianas con las entrevistas. Jordan llega a visitar a Sara. Cuando toca la puerta, escucha con su súper oído que no está muy emocionada de que él haya ido y que ni siquiera le escribe un mensaje para avisarle que iría. Le abre y le dice, sabes, no puedes entrar, mi mamá está haciendo campaña para un nuevo alcalde y la casa está muy desordenada. Él dice, vale, vale, no hay problema, veámonos luego en otro lugar. Lejos de Smallville, un submarino se hunde y allí va Superman al rescate. Pero, 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 las secuelas del intento de reprogramación que trató de hacer Edge en él aún persisten. Su cabeza empieza a doler y trae imágenes del suceso. Todo eso mientras el submarino se hunde aún más. Si llega al punto de presión alto, ya no se puede hacer nada, sería muy tarde. Pero, afortunadamente, Superman logra superar su contratiempo y salva a los militares del submarino. Militares de Corea del Norte. El capitán se da cuenta que fue Superman el que los ha salvado y todos celebran. En Metropolis, la familia Irons habla sobre qué dirán. Obviamente, ella no puede decir que viene de otro universo que fue destruido por kryptonianos. Irons le dice a su hija que solamente no vaya a traer mucho la atención. Quien sí parece llamar mucho la atención es Jonathan y su novia, que, como Clark se fue a salvar a los coreanos, los dejó solos en casa y están haciendo mucho ruido. Lois entra a su cuarto solo para descubrir que están a punto de tirar. Ella se enfada tanto que echa a la chica de la casa y tiene una conversación muy seria con su hijo. El ejército llama a Superman para reclamarle que haya salvado un submarino nuclear de uno de sus enemigos, Corea del Norte. El militar insiste en que Superman solo debe servir para los intereses de Estados Unidos y que no puede ir por ahí salvando militares enemigos. Lois llama a Clark y él deja al militar hablando solo para ir a la casa. Llega todo preocupado. Lo que Lois quería era reclamarle porque dejó a los muchachos solos en la casa y eso lo tomó Jonathan como Lulus Verde para acostarse con su chica. Solamente tiene 15 años, dice Lois. Ni siquiera sabe conducir. Clark dice, oye, estás paranoica. Esto es por Natalie, ¿cierto? La hija que perdimos, pero en otro universo sí nació. No, no, no. No es por eso. Y sabes, ve a la cena de lana sin mí. Ve solo. Jordan está encendiendo velas con su liberación de energía ocular para darle una sorpresa a Sarah. La pareja se pone romántica, pero ella dice que no se siente bien, que está un poco enferma y que mejor la lleve a su casa. Uff, con todo lo que se empeñó para darle ese detalle a Jordan. En fin, cae la noche y Natalie aún no llega a la caravana. Hace tres horas que salieron del colegio y Irons está preocupado, pero al final regresa. Ella dice que fue a dar un paseo. Aún está confundida de que en el otro universo tenía amigas que aquí ni la determinan ni le hablan, que su madre no es su madre y que está casada con el hombre que destruyó su universo y que la eliminó en el otro universo. ¿Qué? Ella siente que no pertenece a este universo. ¿Y qué te puedo decir? Es que es cierto, no perteneces a este universo. Al llegar a casa, Jordan no le dice nada a su madre sobre lo desastrosa que fue la cita con su novia, pero sí se lo dice a su hermano, quien tal vez le plantea que ella no es que estuviera enferma de verdad, solamente que no quería pasar tiempo con él por algún motivo. En casa de Lana, Clark habla con ella sobre que están peleando con Lois últimamente y la tierra empieza a temblar, aunque Clark no le presta mucha atención. Sarah habla con su padre y le dice, Jordan me ama, pero me ama mucho, es demasiado y no puedo con ese nivel de ternura, de amor y de dulzura. Su padre le dice, solamente sé sincera con él y dile que no sea tan meloso. Clark llega a casa y Lois se disculpa con él. Le aclara que se ha sentido mal porque Natalie le dijo mamá y ella ni se inmutó. A Lois y a su hermana las abandonaron cuando eran niñas y ella siente que está abandonando a Natalie tal cual como lo hizo su madre con la misma insensibilidad. Clark le dice, oye, pero no es tu hija de verdad, la madre de ella la mataron en otro universo, pero dice Lois que puede cambiar algo y hacer algo para eso. Se abrazan, pero la tierra empieza a temblar y Clark le dice, oye, sabes que viene un terremoto fuerte, ponte a salvo con los niños. Y un terremoto, empiezas a acudir a Smallville. Suceden muchas emergencias al mismo tiempo y Superman trata de atenderlas todas. Cuando va a salvar a alguien en una mina, ve que hay otro superhéroe salvándola y nuevamente su cabeza empieza a doler y no sabe bien si fue real o no lo que acaba de ver. Al salir de la mina, cuando ya está bien, ve que la chica efectivamente fue salvada y él con su superhuido oye que alguien se está reportando con el Teniente Anderson, el militar que le reclamó por haber salvado a los norcoreanos. Él va a donde el Teniente y le dice, hey, mira te presento unos estudiantes dotados que tenemos, ellos si sirven a los intereses de Estados Unidos, no como tú. Y si son militares porque están usando mi símbolo, dice Superman, es el símbolo más conocido del planeta, quiero que cuando los vean sepan que son los buenos, nos dice el Teniente. Ah, y sabes, te entrego esto, ya no te necesitamos, Estados Unidos puede tener más de un Superman. Lois llama a Irons para hablar con Natalie, las dos se reúnen. Lois dice que quiere estar más presente en las cosas de ella y Natalie dice, ni siquiera eres mi madre porque quieres hacerlo. Y ella dice porque eres inteligente y porque eres una superviviente, podríamos ser amigas y es mejor si estamos una en la vida de la otra. Los padres de Sara están muy calientes en la cocina y la hija los ve y les dice, saben que tienen una habitación al final del pasillo con una puerta. Sara sigue recibiendo mensajes todos melosos y recontradulces de Jordan, muy en contra de lo que ella quiere. Clark llega a hablar con los gemelos y les da la charla, la típica charla sobre, bueno, cuando usted tiene 15 años, te gusta alguien y quieres algo más serio. En fin. Cuando Lois llega con los Irons y les dice, hey, ellos se van a mudar a la casa un tiempo. Y así termina este capítulo. Recuerda suscribirte para no perderte ninguna de las próximas entregas de Superman and Lois. Ah, y se me olvidaba, parece que hay alguien debajo de la tierra usando un traje similar al de Irons y eso fue lo que provocó los terremotos. Lo sabremos en otros capítulos. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el próximo resumen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.